El día de hoy se atiende una petición, una demanda aquí de trabajadores de saneamiento básico. Sí, básicamente una reunión de trabajo que tuvimos por la mañana del día de hoy. Dudas, como siempre, comentarios que se manejan extra. Es compartir la versión oficial de las cosas para evitar precisamente lo que comúnmente conocemos como chismes, o mala información, que deriva también en que la sociedad a veces tenga una opinión contraria a la realidad de los hechos. ¿No se descuidó la labor de los trabajadores en el caso de la atención a los ciudadanos? No, 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 ninguna clase de paro ni nada. Fue una reunión, por la mañana me invitaron, acudo con propias funciones como secretario general, donde he apuntado algunas cuestiones y dudas que informaría al presidente en unos minutos más, pero realmente todo bajo control. Alguien incluso manejó por ahí que me tenían encerrado, que no, no, de ninguna manera yo vine voluntariamente y aquí estuve con ellos. Y pues las veces que sean necesarias. No es la primera vez que por cuestiones, dudas o aclaraciones, o simplemente por compartir una reunión que en todas las áreas se tienen que hacer y las hacemos, es lo que se atendió hoy. El presidente me instruyó que atendiera el asunto, que viniera a platicar con ellos, donde el miércoles él tendrá una comida con ellos, cosas que regularmente de la propia función del ayuntamiento, digo, se manejó que era una manifestación, que era una inconformidad, que era un paro de labores, que era, en absoluto, es la información que tengo que compartir con cada una de las oficinas respecto de los pagos de aguinaldos, de quincenas, cuál es la situación, para que los empleados pues tengan de primera mano la información en cada una de las áreas en específico. Y más esta, que es una de las que más prioridad le ha dado al presidente municipal con el pago de sus quincenas y es lo que les vine a compartir. Básicamente que el día de hoy se estará depositando el aguinaldo tal y como fue el compromiso con ellos y en las semanas se estarán depositando sus quincenas, primero Dios, en cumplimiento de todas sus funciones. En particular vemos que se atendieron algunas necesidades de los propios trabajadores. Sí, precisamente por eso les manifiesto. Es una reunión de trabajo donde tenemos que pulir, tenemos que ajustar, tenemos que aceitar la maquinaria para poder seguir pues dando el servicio que merece la ciudadanía de Atoyac de Álvarez, por lo cual pues eligieron a nuestro presidente Diberto Tabárez, ¿no? Y él está pendiente de la situación con todas las cosas que hemos tenido que enfrentar, pero sin embargo hemos mantenido una funcionalidad del gobierno y también solicitar, aprovechando que me entrevistan en este tema de saneamiento básico, pues la contribución y la aportación y sobre todo el trabajo en conjunto de la sociedad y gobierno para que podamos mantener nuestra ciudad limpia. Lo comparto y lo comparto en la cámara. Hace unos días unos jóvenes de la prepa aventaron en los pies de una compañera trabajadora la basura diciendo que la recogiera y ella acababa de barrer. Ellos quizás lo hicieron de una manera pues de burla por el trabajo que realiza, que yo pienso que uno de los trabajos más nobles que tienen todos los gobiernos porque es lo que nos ayuda a caminar por las banquetas limpias, aunque muchas veces esas banquetas es responsabilidad de nosotros barrerlos. Entonces el trabajo que ellos realizan es un trabajo noble, que no está siendo remunerado quizás para cubrir todas las necesidades, pero realmente la gente aquí está con toda la disposición y todas las ganas y me lo han manifestado y agradecen por supuesto al presidente municipal la oportunidad de estar en esta administración, sobre todo las mujeres que habían salido y que regresan ahora porque fueron las instrucciones de él, para que no falte su aportación en cada uno de los hogares en beneficio por supuesto de sus hijos y de sus familias. ¿Se merecen respeto pues a estas personas? Primeramente es el respeto de la ciudadanía, de nosotros como funcionarios del ayuntamiento, de todos los niveles y en todas las oficinas, porque es un trabajo muy noble el que realizan, es que nosotros podamos mantener una ciudad limpia, pero la gran parte de la responsabilidad de eso es de todos y cada uno de los ciudadanos también. Una manifestación, atendí una reunión de trabajo a la que fui convocado por ellos mismos para hacerme algunas observaciones y algunos detalles que debemos ir ajustando para brindar un buen servicio. La otra duda de ellos era el pago del albinaldo, ya quedó, ahorita de viva bolsa el presidente se los notifiqué, este día entre hoy y mañana ya queda depósito, hoy se hace depósito, mañana queda ya firme para que ellos lo puedan cobrar y en el transcurso de la semana se estarán cubriendo sus nóminas. Gracias.